Este vídeo está patrocinado por Ruscases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Ruscases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Yo ya llegué al sitio, ¿y vosotros dónde vais? Yo estoy yendo con barca ya. Vale. Hay sitios que hay menitas, pero no te creas que hay mucha mena, ¿eh? Pero bueno, nos apañaremos. Ahí en verde seguro que hay más menas. Estoy a punto de pillar un caballo y tiro para allá a tope. Ya, a ver, pero es asqueroso. ¡Hola! Una chita buena, bro, me ha salido. Vale, acá se han acoplado un uno por uno donde yo quería. Se está acoplando ahora mismo. Vale. Lo voy a matar, tío. No sé si le ha puesto... Vale, es mío. Let's go. La refinería, al final no la hemos aprendido, ¿no? Es mío, bro. Let's go. No estoy pillando nada de scrap, solo voy para allí y apretando los materiales, ¿no? Encima. Sí. Lo que no he pillado el arco, creo. No, no he pillado el arco. Yo voy a ver si contigo compo y me hago un arma. Un arco. No quiero yo tener que tenerlo ahí de pesados, tío. Compañero, filete. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. ¿Con lanza? Sí. ¿Dónde estás? Me matan, ¿eh? Corre, corre. ¿Qué te ha ido, mule, ajo? Me matan. Corre, corre. Mocha uno. Mocha el otro. ¿Hay más? Había tres. El otro no se... ¡Hola! ¿Cuánta madera llevan? ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! Vamos para casa, bro. Me ha caído... Me ha caído un muelle al agua, tío. ¡Cero, tío! ¡Qué rasta! Partíte de la roca, a ver si... Ah, tengo uno aquí. Me han dado una. Son tres, ¿eh? No, dos. ¿Puede salir, Tore? Sí. Mocha. Son tres. Son cuatro. ¿Cuántos son? Están lloviendo las flestas, hermano. Me han metido muertos. ¡Bro! Es un acer gigante. Abre, 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 que me muero y se han grau. No, no, no estoy ahí. Me he muerto. Son cinco. ¿Cinco solo? Sí, ya, es cinco solo. Son siete ocho, bro. ¿Qué cinco? Uno, dos, tres, cuatro. Me han dado otra. Son siete ocho, bro. No paran de darme. Estoy muerto. No, nos movemos de sitio, ¿no? Pues ya, a ver. Vámonos a I4. H4, I4. Tenemos... Es que no, esto es una mierda. Mira qué wonder. No tengo saco, tío. La cosa es que... ¿A dónde nos vamos? No, están buildeando. Están buildeando. Échanos tú encima, pillad la barca y salís por patas. Pero claro, ¿a dónde vamos? Ya tienen segundo piso y todo. La barca está de la huerta. Han pedido una hidro ya. Sí, sí, vamos, vamos. Vámonos, eh. Yo voy a una flecha, ¿eh? Arranca, arranca, arranca. Todavía me pega mucha desde ahí. ¿Y esos power, tío? Mira. Uy, 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 uy. ¿Eh, yo? Va a estar jodido este whippet, tío. Con la mierda de los hidros y las tonterías, tío. Qué asco de gente, tío. Eh, gente, gente. ¿Dónde? Pero... Ero, dime dónde, bro. No digas gente. En fin. Hay bastantes chanchos. Ahora los pillamos y hacemos un hornete. Y vuelta a empezar. No, si estás pegada a esta. Hombre, aquí nos vamos a levantar bien. ¿Uno solo? Sí. ¿Nacket? Nacket con arco. Vamos a pegarle cuatro a pedrar, loco. Le pillo la espalda, le pillo la espalda. Te está apuntando, creo, ¿eh? Voy con espada, ¿eh? Qué malo es. Aguántale, aguántale, aguántale. Hostia. ¿Está matado? Sí, me ha tirado a Wander. Mala mocha. Estoy muerto. Estoy muerto, ¿eh? Ah, tiempo a tiempo. Muerto. Uh, me voy a caer Wander, ¿eh? Me voy a caer Wander, bro. Buen sitio, ¿no? Dale. Muy fresco. Oh, me he equivocado. No, no hace falta. Tengo martillo. Madre mía, los amigos. Yo la pila de Hydro, loco. ¿Tú sabes lo que va a laggear el server? No, no hace falta. No vale el de hacer. Eh, escúchame. Dame la tela esa o no ha sobrado. vamos a pegar 4 castus y... hazlos ya, vamos a pedirlos ya hazlos ya loco no viene nadie ¿no? esperemos venga va dámelo ya por favor antes de que llegue peña ahora llega un grupo de 20 y pa, 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 le sale un sache, no lo tiran a la puerta, venga, huipi, huipi y se lo tengo también el revo, va dámelo ya, m92, 150 de scrap espada, 150 de scrap, mamasuca voy pa dentro, eh es que los chetas y los aides son scrap pa'l principio ¿pa'ntra? pues pa' que pilla el scrap, cabrón claro claro tomo, tomo, tomo tomo la puerta c4, c4 c4 semi bueno, con pico y semi motopico y semi mierda, me he traído las toquerías vamos a cascar un post, reciclamos y hacemos la tier 2 del tiri voy a reciclar, llevo 7 hilos y cositas ya con esto podemos hacer la tier 2 es falta, vente a HQ, pasa hombre, que pesado tú cuando das vueltas, ¿no tenías HQ? no, hay para quemar 12 ¿ninguno tenías HQ? hay para quemar, hay para quemar 12 si, si, lo sé, pero no sé, habéis reciclado así y ya no ha salido nada yo es que lo he metido todo en la recicla a cero, a cero hornete, anda hostia, Oteo, gracias por los 30 vini, me he dado cuenta, loco oh, eh, MP5 bro, vení, aquí en el puerto vale, pues vamos a intentar colarnos y lo esperamos cuando vayan a salir vale, lo he visto, lo he visto si, 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 uh, te van a matar ahí, bro están muy vendidos muy vendidos son dos más son dos más va, que malo soy, bro bro, cuantos son he fallado o infallable, tío, son muchos, ¿no? me he cargado a dos, irán tres más he guondeado al segundo y me estaban disparando detrás de él, dos o tres creo que dos más detrás de él vení, vení, bro, cabez donde viven les campeo con la SPA y les quitamos arma y nos vamos corriendo yo creo que solo dejé 10 porque no veo linterna en ningún lado ahora veo, veo el paquete de santa le están disparando, están aquí pegando ese tiro mira el paquete de santa, lo están luteando allí M39 de todo loco, se escucha vaya que si se los deja 10 o no, o viven aquí no, no viven aquí, bro ven, ven, ven es única entrada ahí abajo, ¿no? si, si, puerta de garaje yo tengo una puerta de madera abierta, yo les voy a Cedip, eh no, 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 quítate ahí, quítate ahí cheto peta tú me lo he comido del tirón no hay ganas de tener a cheto peta, no voy a Cedip había cogido las smg del suelo remata, eh eh El celular de garaje ¿Te vas a pirar? No Yo había cogido la metralleta del suelo Y si no llega hasta la cheto Saben que eres solo uno Quieres que me acerque y me voy corriendo Haciendo que eres tú Venga Se va a millar el cuerpo Buena Bro, salen otros tres de la casa ¿Está matado? Son cinco o seis Si no es por la chetopeta ¿Tú sabes la que lío ahí? Eran pecha Oye, por supuesto Minerico este con todas las cajas Muy fresco, ¿eh? ¿Os podéis venir? Bro, llevo mucho a Scra Mira, el silenciado me acaba de salir Vale Semi Al canto Paltore Vito los hornos parados Madre mía, mis compañeros Madre mía Mis compañeros Ni que más Cuidado que están aquí, ¿eh, Tore? Ala, me ha dado Ala, me ha dado otra vez Me voy para atrás Me matan, ¿eh? Muerto, muerto el que está El tuyo ¿Es a vosotros? Sí, no ¿Cuántos son? Los del semi, no sé Vienen por ahí detrás Pues yo voy a hacer puertas Uy, no hay puerta garaje Pues voy a hacer de chapa, compañero Se viene right Muerto Me caigo guonde No pasa nada, luteo yo Viene un tieso, viene un tieso Se lo está luteando Hay un tieso luteando Muerto Ya, ya, ya Es que me quedaba una bala No quería fallar Let's go Eh, uno ha muerto por muerte Motopico, ¿eh? Eh, déjate Por todo el inventario de De mina, bro ¿No te he dicho yo que he escuchado Motopico? Uh, corre pa' casa, desgraciado Yo luteo, yo luteo lo que quiero Ahora, ahora ya No, 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 no puede estar parado ¿Eh? Te lo digo Ya te digo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro Ábrale paz a ustedes Almaduro 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 Voy a matarlo a todos